Bienvenidos al Rincón del Mago Merlín, en donde los hechizos se realizan en pocos minutos y el resultado llega en corto tiempo. Hoy te enseñaré un hechizo que te garantiza que esa persona que amas regrese nuevamente. Este conocimiento es muy antiguo y funciona casi de inmediato. Antes de que comience dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campana para que puedas recibir nueva información que te ayudará con tu pareja y en la vida. Hazlo con muchas ganas y con fe para que te funcione de inmediato. Utilizaremos una candela blanca, un vaso con agua, una hoja de papel que esté en blanco sin líneas ni cuadros, un lápiz, un poco de alcohol de cualquier tipo, canela en polvo y azúcar. Primero encenderás la candela con un cerillo y lo apagas agitando la mano. La enciendes y apagas el cerillo agitando la mano. Luego tomas el agua y le pasas tu energía y lo pones nuevamente en su lugar. Tomas la hoja de papel de color blanco sin líneas ni cuadros porque se nos puede cortar el hechizo y la partes por la mitad. Vamos a partirlo por la mitad. No importa que no quede bien y una parte la dejamos fuera. Le aplicas canela en polvo a todo el papel. Aplícale suficiente. Ahora la riegas en todo el papel. El papel debe quedar ligeramente café. Hazlo por las orillas y en el centro. Principalmente en el centro que es lo que más nos interesa. Así está bien. Si el hechizo lo vas a realizar para atraer a una mujer, pondrás un hombre cinco veces. Y si es para un hombre son diez veces. Esto se hace porque el hombre es menos sensible y necesitamos repetirlo más veces. Como ejemplo pondré Ana Aguilar y como es mujer lo pondré cinco veces. Ana Aguilar, Ana Aguilar, Ana Aguilar, Ana Aguilar, la cuarta, Ana Aguilar y la quinta, Ana Aguilar. Por ser mujer solamente será cinco veces. Si tú vas a poner el nombre de un hombre son diez veces. Ahora le aplicarás azúcar de cualquier tipo, de la que tengas en tu casa. Le aplicas un poco nada más. Así está bien. Y lo mezclas junto con la canela. Pásalo especialmente en donde has escrito tus nombres. Los nombres de la persona que quieres atraer. Si se cae un poco no te preocupes. Eso es normal. Ahora cierras el papel como si fuera un sobre. Para que no se caiga el contenido. Hazle todos los dobleces que se necesite. Para que ya no salga el material que tenemos dentro. Dobla las orillas. Y hazle un último doblez por la mitad. Acá lo puedes seguir doblando. Hasta que lo dejes pequeño. Para que no se caiga. Y como escribí el nombre de una mujer acá adentro. Le pondremos cinco gotas de alcohol. Si fuera el nombre de un hombre le pondrás diez. Lo puedes hacer con un gotero si lo tienes. En mi caso meteré el dedo al frasco. Y cada vez que toque el papel contaré una gota. Una, dos, tres, cuatro, y cinco gotas. Lo agitas para que se seque. Ahora te pones el papel en el pecho. A la altura del corazón. Y dirás la siguiente oración. Mi Dios Santísimo. Te pido de todo corazón que me ayudes. ¿Para qué? Y dices el nombre de la persona. Regrese a mí. Humildemente te lo pido. Amén. Luego colocas el papel debajo de tu cama. Hasta que tu amado regrese. Y solo entonces lo entierras. Hasta aquí se termina el hechizo. La vela la apagas. Y el agua la tiras en tierra. Si hicieron el procedimiento con mucha fe. Esperen resultados inmediatos. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video dale manita arriba. Hasta pronto.